En el último minuto, mi gente, han encontrado una persona sin vida en esos momentos en una azotea de una residencia. Según las informaciones, este se encontraba trabajando porque en el momento del hallazgo sacaron unas herramientas de trabajo que se encontraba en el lugar donde está la persona fallecida. Según las informaciones, la persona murió a causa de un infarto. Hasta ahora no tengo la información ni las hipótesis correctas. Vamos a esperar que el médico legista sea quien haga el levantamiento para determinar la situación o en qué circunstancia fue que murió la dicha persona. Señores, se ha personado el forense aquí en esos momentos para proceder con el levantamiento de la persona fallecida. Ahí ustedes se están observando. Ya van a proceder con el levantamiento. Se encuentra el forense y el ministerio público para determinar en qué circunstancia fue encontrada dicha persona. ¿Sobre el hallazgo que hubo aquí, qué no puede decir el levantamiento? No, aquí hubo un masculino. Impresión digital a grande escala. Tus ideas. Nuestra impresión. 809-737-2600.